Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a cambiar de tema y del tema político, vamos a una causa solidaria y la causa es junto a la fundación El Triángulo y el Día Solidario McDonald, porque McDonald realizará un nuevo gran día solidario para ayudar a las fundaciones y prepara su icónica campaña para este gran día que busca ayudar a dos importantes causas mediante la fundación Casa Ronald McDonald y la fundación El Triángulo del catorce al dieciocho de noviembre a nivel nacional. Este gran día recaudará fondos a través de la venta de sus clásicas hamburguesas Big Mac para seguir ayudando a las familias de niños que se encuentran internados o realizando tratamientos médicos por enfermedades de alta complejidad y a su vez para seguir ayudando a programas que fomentan y apoyan la inclusión. En esta nueva edición, los arqueros de los equipos de la final de la liga pro Javier Burray y Hernán Galíndez se pone la camiseta del gran día para esta jornada solidaria, espectacular y queremos que tú seas parte. Por eso tenemos a Nancy Maldonado, presidenta de la fundación El Triángulo, que realizan este día especial y yo creo que muchos ciudadanos ya lo conocen al día solidario de McDonald's y hacen filas para poder contribuir. Gracias Nancy por estar con nosotros, bienvenida y bueno, cuéntenos qué expectativas tiene para este gran día de McDonald's y bueno, qué nos puede comentar de las ediciones anteriores, cómo ha contribuido a usted y a su fundación y a los jóvenes, niños que ayuda con esta noble causa con el día McDonald's. Bienvenida, Nancy, cuéntenos. Muy buenos días, muchas gracias, gracias por el espacio. Bueno, para nosotros, la semana, el gran día McDonald's se ha convertido en algo realmente, tal vez el evento más importante de la fundación. Nosotros, la fundación El Triángulo atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, de la cual la gran mayoría de nuestros alumnos son de escasos recursos, razón por la cual tenemos un déficit mensual bastante fuerte y necesitamos el apoyo y la ayuda de empresas y desde hace cinco años amaneció, apareció, digamos, esta maravillosa, maravillosa empresa que es McDonald's y nos dan, de la mano de ellos hemos podido salir adelante. Hace cinco años, este es el sexto año que comenzamos con ellos, apenas vendimos 16 mil hamburguesas y ahora la meta son 50 mil hamburguesas. Entonces, el combo cuesta seis con veinticinco y lo que McDonald's dona a la fundación es el valor de la Big Mac. Entonces, mientras más Big Mac se venda, más es el valor que nos dan a nosotros. Entonces, Nancy, para tener todo claro, ¿qué día nuestros amigos oyentes tienen que comprar ese combo de Big Mac, que además de comerse una rica hamburguesa, van a estar aportando a la fundación El Triángulo y a todos los jóvenes niños que se benefician de toda su noble labor? Ya, la, realmente el gran día es el dieciocho de noviembre, pero como está, cuando estábamos en pandemia por razones de aforo, se hizo la semana, esta vez hemos conseguido que también puedan ir a consumir sus hamburguesas con la pre-venta, con los tickets de la pre-venta del catorce al diecisiete, pero el gran día, el día de fiesta, es el dieciocho. Entonces, yo invito a todas las personas a que nos puedan apoyar, McDonald's está preparado, todo va a salir, no es que va a haber muchas, muchas, muchas colas de espera porque McDonald's está más que preparado, y invitaría yo a los empresarios a que a la vez compartan una Big Mac con sus empleados. Yo pienso que puede ser un día de solidaridad. Entonces, mientras más vendamos, la meta es ahora cincuenta mil, de las cuales la fundación por lo menos tiene que hacer una pre-venta de por lo menos diez mil. Estamos trabajando en eso y creo que vamos a cumplir las ventas. Importante, cincuenta mil, Nancy. Esto será a nivel nacional, solamente en Quito, ¿cómo está previsto? Ya, McDonald's está en Quito, Guayaquil, Cuenca y Machal. Y todo lo que venda Quito es para la fundación Mecran. Lo que venda Guayaquil, Cuenca y Machal es para la fundación Ronald McDonald's. Pero es un monto muy importante y se ha convertido ya McDonald's en parte de nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, la relación y el trabajo que tenemos que hacer es estupendo, por lo cual necesito vender muchas hamburguesas. Bueno, así que este dieciocho de noviembre, pilas, todos nuestros amigos oyentes a consumir una Big Mac y ayudar a la fundación El Triángulo. Son las siete con cincuenta y tres, conversamos con Nancy Maldonado, presidenta de la fundación El Triángulo. Justamente estamos hablando de este día solidario de McDonald's y estaré este dieciocho de noviembre con el consumo de una Big Mac. Ahora usted, Nancy, nos comentaba también que ya van seis años, me decía que tienen esta este gran día solidario y bueno, ¿cómo estos estos años han sido beneficiosos para la fundación y para toda la labor que ustedes hacen? ¿Qué han podido lograr, por ejemplo, con estos fondos que se recaudan en cada gran día McDonald's? Bueno, la verdad es que el mantenimiento de la fundación El Triángulo es bastante alto. Nosotros damos una educación de primera, tenemos clases de teatro, música, danza, les damos alimentación, entonces los gastos para la fundación son muy altos. Los fondos que nos va, nos da McDonald's, en este caso, son básicamente para nuestro gasto diario, ¿no? Por decirte algo, a nosotros nos cuesta la educación de un alumno cuatrocientos dólares, pero lo que pagan es máximo cien, ciento veinticinco dólares, entonces tengo un déficit muy fuerte que lo puedo cubrir gracias a McDonald's. Bueno, muy importante, Nancy, muchas gracias por comentarnos sobre este día y antes de terminar, sí me da curiosidad cómo se les ideó esta este tema, ¿no? Porque resulta, como mencionaba antes, ya los quiteños esperamos de este gran día para ir al McDonald's y apoyar, además de comernos una rica hamburguesa. ¿De dónde surgió este apoyo que le da la empresa McDonald's y cómo salió todo esto? Bueno, la verdad es que hace seis años nos fueron a golpear las puertas, así es la verdad. De lo que yo entiendo, McDonald's pidió a una agencia de comunicación que les consiga alguna fundación y nos convocaron, nos invitaron y nos metieron en esta locura porque el rato que nos dijeron que había que vender dieciséis mil hamburguesas, nos pareció una una torre, era era algo increíble, ¿no? Y lo logramos y desde ahí nos hemos mantenido juntos y confiamos que sigamos juntos muchos años más. Ah, tienen que vender cincuenta mil, Nancy, ¿qué pasa si es que no logran ese techo de cincuenta mil? Mmm, bueno, no, no, no creo que pase nada, es cuestión de, de, de retos, de metas, de si podemos, de eso, es básicamente, ¿no? Pero no creo que pase nada. Que así sea, que se logre y todos estos amigos oyentes invitados para este dieciocho de noviembre a consumir una Big Mac que además de deliciosa pues estarían aportando a una noble causa con la Fundación El Triángulo. Gracias. ¿A Nancy? ¿Puedo dejar mi teléfono para cualquier, cualquier pedido? Por supuesto, adelante todos los contactos y el mensaje que nos quiera dar. Por favor, que me ayuden, que nos ayuden consumiendo la Big Mac en la semana del catorce al dieciocho. Si hay algún pedido de empresa, nosotros les vamos a dejar, no tenemos ningún problema. Por favor, comunicarse a mi teléfono cero nueve nueve once sesenta y dos, cuatro, dos, siete. Mi nombre es Nancy de Maldonado, cuento con ustedes. Gracias, Nancy, y bueno, ya está la invitación hecha para todos estos amigos oyentes, para las empresas, será una buena causa y una buena idea comerse una hamburguesa y apoyar a la Fundación El Triángulo. Amigos, a las siete con cincuenta y siete, nos despedimos, le agradecemos a Nancy Maldonado por esta noticia y por compartirlos toda la labor que hace la Fundación El Triángulo. Gracias. 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 Gracias.